Y más que puesta para venir y verlos a todos ustedes. Excelente, invita por favor a toda la afición de Monclova que venga aquí a la Catedral de la Lucha Libre, la Arena Coliseo. Claro que sí, échense en una vuelta para acá, las luchas están... Paramos también, como viste a los contrincantes. Dice que a pesar de que son días de lucha, de la mejor de la Catedral de la Baraja Luchística, pero bajo la temperatura de las constancias de la lluvia, pues, fue lo que nos dificultó un poco. Bueno, Draco, sí, somos profesionales y venimos a trabajar. Excelente, bueno, y ese profesionalismo se vio hoy precisamente aquí en la Coliseo con todas las inclemencias del tiempo. Sí, creo que están haciendo muy bien las cosas también toda la gente aquí de Monclova. Bien, invitar a la gente todos los lunes. Claro que sí, que la gente no falte porque es de lo que vivimos nosotros, del luchador, del público, de ustedes. Entonces, los invitamos cada lunes aquí a la Arena Coliseo de Monclova que nos acompañen. ¿Cómo estás? ¿Cómo sentiste la lucha de esta noche? Muy bien, a pesar de que estaba fuerte la lluvia, dimos lo mejor de nosotros. Esperemos regresar y que ya pronto el clima nos favorezca. Y pues, agradecida con la gente.